¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar los ángulos y cómo se solucionan triángulos rectángulos. ¿Listo? El teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces, me voy para mi tablero. Vamos a empezar con la regla de Cramer. Me permite solucionar sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a trabajar sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a trabajar el sistema 2x2, dos ecuaciones, dos incógnitas, y el sistema 3x3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Yo voy a partir de algo que conozcamos. Por ejemplo, tengamos que 2x más 3y, si asumimos que x y y valgan 1. Entonces, aquí sería 2 por 1, 2, y 3 por 1, 3. Siempre vale lo que valgan los coeficientes. Vamos a asumir que x valga 1 y que y valga 1. Entonces, ahí esto me daría 5. Y otra ecuación sería, por ejemplo, 5x menos 2y me daría igual a 3. Entonces, observen. Este es un sistema de ecuaciones 2x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya lo tengo organizado. Siempre usted debe organizar de manera tal que queden expresados de esta forma. ¿Listo? Entonces, vamos a... Aquí las incógnitas que vamos a encontrar es x y y. Ya sabemos de antemano que nos debe dar 1 y 1. ¿Listo? Entonces, la mejor manera, como yo siempre he dicho, de explicar algo es a través de un ejercicio. Entonces, no le voy a poner letras, sino que con base en este ejercicio le voy a explicar. Por favor, si tiene alguna pregunta, me la hace saber para que... Puede ser la duda de otra persona y para que quede el registro, pues, de la explicación. Entonces, vamos a encontrar primero la variable x, ¿cierto? O la variable que usted tenga en la primera columna. En este caso es x. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer o vamos a calcular son determinantes. Ya los determinantes, ya le enseño cómo se calculan en este mismo ejercicio los determinantes. Pero es para que tenga claro que matemáticamente qué operación es la que vamos a hacer. Vamos a tomar unos... Vamos a construir unos determinantes. Entonces, ahora vamos a cambiar. Voy a trabajar con los coeficientes. ¿Listo? Son simplemente los coeficientes y, lógicamente, estos números enteros, estas constantes. Entonces, ahora... Vamos a cambiar. Si voy a encontrar la primera variable, entonces voy a cambiar los coeficientes de la variable por los coeficientes constantes, por ejemplo, en este caso... Perdón, por las variables constantes, por ejemplo, 5 y 3. En este caso sería 5 y 3. Reemplacé esa columna por la columna de x. Lo otro lo dejo igual. Entonces, me quedaría aquí el 3 y el menos 2. 3 y el menos 2. Esos serían los coeficientes que tendría yo en cuenta. Y en el denominador escribo la matriz de coeficientes. 2, 5, 3, 3 menos 2. 2, 5, 3, menos 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina el... ¿Cómo calculo el determinante? Multiplicando en cruz y restando. Pero comenzando de esta forma. Este término con este término. Entonces, 5 por menos 2 me da menos 10. Entonces, hago esa operación. Menos porque siempre es menos. Ahí es donde tiene que tener presente que... Aquí siempre tiene que restar el otro. 3 por 3, 9. Entonces, me quedaría menos 9. Eso quedaría arriba. En el denominador, 2 por menos 2 da menos 4. Menos porque siempre es menos. 5 por 3, 15. Entonces, observen. Menos 10, menos 9 me da menos 19 en el numerador. Y en el denominador, menos 4, menos 15 me da menos 19. Menos 19 dividido menos 19 nos dio 1. Perfecto. Ya encontramos o aprendimos a encontrar el valor de la primera incógnita de X. Que en este caso nos dio 1. ¿Cómo hallamos Y? De la misma forma. Entonces, Y igual. Vamos a cambiar la variable Y por los coeficientes constantes. Entonces, 3 y menos 2 lo va a cambiar por 5 y 3. ¿Por qué? Porque esos son los coeficientes de Y. Entonces, 2 y 5 lo dejo igual porque ya lo utilicé. Todo lo dejo igual. Y ahora, como voy a encontrar a Y, escribo los de acá. 5 y 3. Y en el denominador, para que tenga presente, es igualito. Entonces, no es necesario volver a escribir todo esto. Simplemente, yo ya sé que me dio menos 19. Entonces, vamos a ver la operación en el numerador. ¿Cuánto me da? 2 por 3, 6. Menos porque siempre es menos. 5 por 5, 25. Menos sobre menos 19. 6 menos 25 me da menos 19. Sobre menos 19. Vuelve y nos da 1. Quiere decir que X vale 1. Y que Y vale 1. Y así, solo resolvemos sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2 por el sistema de Cramer. O la regla de Cramer. Ahora, vamos a ver cómo se aplican para cuando tengamos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Voy a ir para otra ventana. Vamos a asumir lo mismo. Vamos a suponer que X, Y y Z valgan 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2X más 3Y más 4Z. 2 más 3, 5 más 4, 9. Me da 9. Necesito 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Pongámosle 3X menos Y más 2Z. Vamos a ver. Entonces, 3 menos 1, 2, más 2, 4. Entonces, este me daría 4. Y vamos a poner por aquí X más Y. X menos 3Z. 1 más 1, 2. Menos 3, menos 2. Menos 1, perdón. Eso. Ya tendríamos un sistema de ecuaciones. 3 por 3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas en la cual X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1. Para empezar, pues, como algo conocido. Entonces, a mí me dan el sistema. ¿Cómo encuentro yo las variables? Voy a aplicar el mismo método. ¿Listo? Entonces, para encontrar X. X. Entonces, voy a hacer un determinante en el numerador. Y un determinante en el denominador. Tienen como que no le di espacio. Entonces, voy a utilizar X. Entonces, voy a cambiar ya los valores de X por 9, 4 y menos 1. 9, 4 y menos 1. Y repito los otros en orden. 3 menos 1, 1. 3 menos 1, 1. Estoy hablando de los coeficientes de todas las variables. Ahora, los coeficientes de acá son 4, 2, menos 3. Para el sistema 3 por 3, como tenemos que multiplicar en cruz, debemos repetir estas dos primeras columnas. Entonces, se repiten. El 9, 4 y menos 1. Se repiten las dos primeras columnas. Y el 3, menos 1, 1. Y en el denominador, vamos a hacer la matriz de coeficientes. Escriba los coeficientes tal como están. 2, 3, 1. 3, menos 1, 1. Y 4, 2, menos 3. Y repito nuevamente las dos primeras columnas. 2, 3, 1. Y 3, menos 1, 1. Como usted puede observar, el procedimiento es repetitivo. El que tiene que tener es mucho cuidado de las operaciones. Ahora, voy a multiplicar. Va a cambiarle de color para que usted pueda identificar la operación. Entonces, por ejemplo, el rojito. Voy a multiplicar. En este sentido. En este sentido. Este con este con este. Este con este con este. Y este con este con este. Así, en ese sentido. Listo. Y esos serían los positivos. Entonces, 9. Voy a comenzar la primera línea roja. 9 por menos 1, da menos 9. Por menos 3, me da 27. Y lo voy a colocar acá para que usted vea que es lo rojo la operación que hicimos. Esos son los positivos. 3 por 2, 6. Y 6 por menos 1, da menos 6. 4 por 4, 16. Y 16 por 1, me da más 16. Ese sería en el numerador. Perdón, esa sería la parte positiva. Ahora, menos. Vamos a cambiarle nuevamente. Lo voy a cambiar de color para que usted lo pueda identificar. Entonces, le voy a poner otro color. Estarán los colores, pues. Este colorcito. Entonces, ahora voy a multiplicar estos así. Este con este. Y con este. Este con este con este. Y este con este con este. Así en diagonal. Listo. Ese sería el que quedaría como res. Es como menos. Abre paréntesis. Menos 1 por menos 1, me da 1. Y 1 por 4, me da 4. 1 por 2, me da 2. Y 2 por 9, 18. Positivo. Entonces, más 18. Menos 3 por 4, me da menos 12. Y menos 12 por 3, me da menos 36. Ese sería en el numerador. Voy a volver a hacer lo mismo. Pero ya en el denominador. Voy a multiplicar así. Pongo cuidado para no tener que rayar toda la expresión. 2 por menos 1, da menos 2. Y menos 2 por menos 3, me da 6. Entonces, el primer término, 6. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Otra vez, me da más 6. 4 por 3, 12. 12 por 1, 12. Entonces, más 12. Ese sería los positivos. Menos. Y abro paréntesis. Siempre todos entre paréntesis para que no se vaya a confundir. Ahora multiplico en este sentido. 1 por menos 1, da menos 1. Menos 1 por 4, da menos 4. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Entonces, más 4. 3. Perdón, menos 3 por 3, me da menos 9. Y menos 9 por 3, me da menos 27. ¿Listo? Entonces, vamos a operar acá. 27 menos 6, me da 21. Y 21 más 16, me da 37. Por acá serían 37. Por favor, si me equivoco, por favor, me colabora. 27 menos 6, 21 más 16, 37. Menos. Aquí tendría. 4 más 18, 22. 22 menos 36, menos 14. 22 menos 36, menos 14. ¿Listo? Ahora vamos para el denominador. 6 más 6, 12. Más 12, 24. Menos. 4 más 4, se cancela. 0. Entonces, me da menos 27. Entonces, aquí me quedaría menos 27. Entonces, aquí vamos a sumar. A ver. 37. Menos por menos, da más. 37 más 14, me da 51. Y 24. Y 24. Aquí también, menos por menos, da más. Y 24 más 27, me da 51. Y 51. Y dio 51, me da 1. Perfecto. Como lo esperábamos, X nos dio 1. Y de la misma forma, vamos a encontrar a Y y a Z. Entonces, Y. Vamos a hacer el proceso de los determinantes. Lo bueno es que ya sabemos que el determinante del denominador es el mismo. Entonces, aquí en el denominador ya sabemos que me tiene que dar 51. Entonces, solamente tenemos que operar el numerador. Entonces, nuevamente, recuerde que es con los coeficientes. Ahora vamos a encontrar a Y. ¿Listo? Entonces, lo otro lo dejamos igual. 2, 3, 1. Dejamos la columna. 2, 3, 1. Vamos a cambiar los coeficientes de Y por los constantes. 9, 4, menos 1. 9, 4, menos 1. Y el otro queda igual. 4, 2, menos 3. 4, 2, menos 3. Repito las dos primeras columnas. 2, 3, 1. 9, 4, menos 1. 9, 4, menos 1. Listo. ¿Cómo quedaría entonces? 2 por 4, 8. 8 por menos 3, menos 24. 9 por 2, 8. Perdón, 9 por 2, 18. Por 1, más 18. 4 por 3, 12. 12, 12 por menos 1, menos 12. Esa sería la parte positiva. Menos, porque siempre es menos. Ahora la parte está multiplicado en este sentido. 1 por 4, 4. Y 4 por 4, 16. Entre paréntesis. Entonces, 16 positivo. Menos, menos 1 por 2, da menos 2. Y menos 2 por 2, da menos 4. Menos 3 por 3. Profe. Hola. Una pregunta. ¿Por qué da menos 4 si da positivo? Menos 1 por 2, da menos 2. Menos 2 por 2, da menos 4. Sí, sí. Sí, listo. Menos 3 por 3, da menos 9. Menos 9 por 9, menos 81. Listo. Ahora abajo da 51. Menos 24. Menos 24 más 18, me da menos 6. Y menos 6 menos 12, me da menos 18. Entonces, daría menos 18. Y aquí, 16. Menos 4, me da 16. Menos 4, me da 12. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y 12 menos 81. 12 menos 81, me da 69. Menos 69. ¿Cómo? Ah. Menos 69. Ahí está. Y menos por menos, da más. Menos 18 más 69, igual a 51. Sobre 51. Y me da igual a 1. Listo. Y de la misma forma, vamos a hacer para hallar Z. Mire que es un proceso repetitivo. Si usted empezó, si ya interpretó desde X, ya aprendió a factorizar, perdón, a resolver sistemas de ecuaciones 3 por 3. Vamos entonces ahora, para llevar, a tratar de hacerlo en este poquito, para que no tenga que ir a otro tablero. Listo. Entonces, perdón, Z. Entonces, Z que va a ser igual. El determinante de arriba. Entonces, va a ser 2, 3, 1. 2, 3, 1. 3 menos 1, 1. 3 menos 1, 1. Y vamos a cambiar este, que vamos a hallar Z por los valores constantes. 9, 4 menos 1. 9, 4, menos 1. Y se repite en las dos columnas, las dos primeras columnas. 2, 3, 1. Y 3 menos 1, 1. Listo. Ya sabemos que en el denominador nos tiene que dar lo mismo. Es el mismo determinante. Entonces, D tiene que dar 51. Listo. Ahora, la operación. Usted ya sabe que después de operar, le tiene que dar a R en el numerador 51. 2 menos 1. De entre paréntesis, ¿cierto? 2 menos 1, menos 2. Y menos 2 por menos 1, me da 2. 3 por 4, 12. 12 por 1, 12. Positivo. 9 por 3, 27. 27 por 1, 27. Positivo. Menos porque siempre es menos. Ahora, multiplicamos en este sentido. 1 por menos 1, da menos 1. Menos 1 por 9, da menos 9. 1 por 4, 4. Y 4 por 2, 8. Positivo. Menos 1 por 3, 3. Menos 3. Y menos 3 por 3, da menos 9. En el denominador 51. Aquí me daría 2 más 12, 14. Más 27, 41. ¿Qué? Esperate. 24 más 27, 51. ¿Cierto? Ay, no. Aquí no, no. A ver. 14. Más 27, 41. Entonces, 41. Menos... Aquí me da... Menos 18 más 8, menos 10. Entonces, menos menos 10. Ahí está. Igual a 51 sobre 51. Y obtengo que Z es igual a 1. Y hemos demostrado, pues, hemos utilizado la regla de Klamer para solucionar sistemas de ecuaciones. Muy bien. Ahora, la segunda parte de esta clase. Editor de capa. Van a ser los ángulos. O sea, vamos a empezar a trabajar la trigonometría. Entonces, realmente yo le voy a dar... Yo le voy a dar a usted a los últimos videos para que pueda consultar el tema al respecto. Simplemente yo me voy a limitar a hacer los ejercicios pertinentes al tema. Me explico. La mejor manera de enseñar, yo siempre lo he dicho, es a través del ejercicio, del ejemplo. Entonces, vamos a convertir... Si a usted le preguntan, mejor dicho, ¿cómo se miden los grados? Perdón, los ángulos. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? Listo. Entonces, un ángulo es una porción. Entonces, listo. Todo este plano lo vamos a dividir en partecitas. Entonces, la mejor manera es coger un plano y dividirlo en infinitas rectas que pasen por el mismo punto. Listo. Ahí estoy dividiendo el plano. Esas son rectas que van hasta el infinito. Entonces, cada partecita de este plano es lo que llamamos un ángulo. Toda esta región es lo que se llama ángulo. Entonces, cuando a usted le dicen que es un ángulo, es una porción, es una parte de un plano. Listo. Entonces, ahora nosotros... Hay dos sistemas. El sistema sexagesimal. Y el sistema radial. En el sistema sexagesimal, vamos a coger y los vamos a dividir. Todo, todo... El plano lo vamos a dividir en 360 partes. Y cada partecita la vamos a llamar grado. O sea, que el plano completo va a tener... O sea, un plano completo va a tener... 360... Y lo vamos a representar con este símbolo. 360 grados. Simplemente eso es una definición. Bueno, vamos a hablar a partir de ahora de grados. ¿Qué es un grado? Es una partecita de un plano. ¿Qué parte del plano? Un 300... Una 360 parte del plano. Entonces, un grado es igual a coger un plano... Y dividirlo en 360 partes. ¿Listo? Es la 360 parte de un plano. Ese es un grado. Ahora voy a tomar el grado y lo voy a ampliar aquí. Ese es un grado. Y lo voy a dividir... En muchas partes. ¿En cuántas partes? En 60 partes. Y cada partecita la voy a llamar... Cada partecita de acá la voy a llamar... Minuto. Y lo voy a representar con este símbolo. ¿Listo? Entonces, quiere decir... Que un grado... ¿Cuántos minutos tiene? Entonces, acabamos de decir esto. Un grado tiene... 60 minutos. A su vez, vamos a coger esta partecita de minutos. ¿Listo? La voy a graficar. Y también la voy a dividir en 60 partes. Esto en 60 partecitas. Cada partecita la voy a llamar segundo. Y lo voy a representar con dos comitas superíndices. ¿Listo? Entonces, los grados ya los podemos medir en... Los ángulos los podemos medir en grados. Minutos. Y segundos. Por ejemplo, 13 grados, 12 minutos, 15 segundos. ¿Listo? Lo que queremos que usted sepa manejar es... ¿Cómo se convierte en este tipo de ángulos a radianes? ¿Y cuál es el otro sistema? Entonces, primero, interpretemos que este es el primer sistema. Se llama sistema sexagesimal. El otro sistema se llama sistema radial... En el cual nosotros vamos a tomar una circunferencia, un círculo. Y del cual, del radio, vamos a trazar un arco igual al radio. Entonces, esta partecita del arco... Va a ser igual al radio. Y este ángulo es lo que se va a llamar radian. Entonces, la vuelta completa, ¿cuántos va a tener todos? O sea, un plano, ya en la práctica, tiene 6,28 radianes. ¿Listo? Vamos a decir entonces, a partir de ahora, que un pi radian... Entonces, pi de dónde sale? Pi sale de dividir la circunferencia con el diámetro. Y nos da 3,14, ¿cierto? 3,14. Esto ya lo conocíamos. ¿Listo? Entonces, mire que es como las dos veces... Aquí hay una relación entre el valor de pi y los radianes del plano. Entonces, de una vez, se relacionan estos dos conceptos. Y ya, puedo establecer que un plano, un plano completo, es igual a 2 pi radianes. Y que un pi radian... Un pi radian... Es igual a 180 grados. ¿Listo? Esto es lo que usted tiene que tener presente. Nuevamente, que un plano son 360 grados. ¿Listo? Y que a su vez, un plano también son 2 pi radianes. Entonces, se puede sacar una relación entre los dos. Entre grados y radianes. Pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, ahora sí vamos a poder... Vamos a operar primero. Si usted le dice... Convierta... 3, No, no. 13,28 grados. Mire que estos son grados centesimales. Centesimales. Mire que son centésimas. Son centesimales. Listo. Convierta... En grados, minutos y segundos. ¿Listo? Entonces, observes. Este 13,28 grados... Es lo mismo que tener 13 grados enteros. Más 0,28 grados. Y este 0,28 grados es lo que lo vamos a convertir. ¿Listo? Entonces... Esto lo mismo que tener 13 grados. Más 0,28 grados. Entonces, lo vamos a convertir en 0,28 grados. Un grado... Recuerden que un grado equivale a 60 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos a multiplicar. Entonces, 28 grados por... Como grados está arriba y lo quiero cancelar, entonces pongo grados abajo para que se cancelen las unidades de grados. Y arriba escribo la equivalencia. La equivalencia de grados es 60. Entonces, pongo 60 segundos arriba y un grado abajo. Se me cancelan las unidades de grados. Y ahí sí me van a quedar las unidades de segundos. Entonces, multiplico un instante por la calculadora. Multiplico 0,28 por 60. 0,28 por 60 y me da 16,8. Bueno, entonces ya tengo... 8 grados. Bueno, perdón, segundos. Ya los encontré. Segundos. Entonces, ahora, este es lo mismo que tener. 16 segundos enteros más 0,8 segundos. Bueno, entonces, esta parte de segundos es la que va a convertir en minutos. Nuevamente. Un grado tiene 60 minutos. Entonces, yo primero lo convierto en minutos y esos minutos después los convierto en segundos. Entonces, ahora, este es 16. 16 grados más 0,8 minutos que son. Un minuto son 60 segundos. Entonces, se cancelan minutos con minutos. Hago la operación. 0,8 por 6, 6 por 8, 48. Me queda que es igual a 16 segundos más 40, 16 minutos más 48 segundos. Entonces, la respuesta total es 13 grados. Esta es parte de la solución. Entonces, respuesta. 13,28 grados es igual a 13 grados. ¿Cuántos minutos nos dio? 16 minutos y 48 segundos. Listo. Y la otra situación que usted debe también aprender a manejar es convertir de radianes a grados y de grados a radianes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 135 grados, me piden que convierta a los radianes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Escriba el ángulo una vez más, 135 grados, por una rayita. Como voy a cancelar grados, entonces pongo grados abajo y arriba a lo que lo quiero convertir, que en este caso son radianes. Y escribo la equivalencia, que pi radianes es igual a 180 grados. Esta es la equivalencia. Téngala presente. Pi radianes es igual a 180 grados, que salió del otro cuadrado, de la demostración que ahorita dice. Muy bien. Grado se cancela con grados. Y empiezo a simplificar. Por ejemplo, si yo le saco tercera a ambos, tercera de 135, me da 45. Entonces, por aquí tendría 45 pi radianes en el numerador y en el denominador. Si yo divido 180 por 3, me da 60. Ahí veo que puedo seguir simplificándolo. Lo voy a seguir dividiendo por 3. Entonces, si divido 45 por 3, me da 15. Entonces, 15 pi radianes. Y si divido 60 por 3, me da 20. Entonces, sobre 20. Y se puede seguir simplificando. Ahora lo puedo simplificar es por 4. Entonces, me queda... Perdón, por 3. No, por 5. Ni por 4, ni por 3. ¿Qué número tienen en común el 5? Es decir, 15 divido 5, me da 3. Y 22, 5 me da 4. Entonces, 3 cuartos de pi radianes. Ese sería... O sea, que 135 grados equivalen a 3 cuartos de pi radianes. Ya. Los grados los convertí en radianes. Y vamos a hacer viceversa. Vamos a hacerlo al contrario. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, pi medios que sabemos que es 90 grados. Entonces, me piden que pi medios... Los pi medios de radianes que los convierta en grados. Entonces, ¿cómo hago la operación? Escribo el ángulo nuevamente. Entonces, pi medios de radianes. Por una rayita. Como radianes está arriba, lo pongo abajo para que se cancele. Y arriba pongo grados, que es lo que lo quiero convertir. Y escribo la equivalencia. Grados, 180. Y radianes pi. Miren que aquí está la equivalencia arriba. Muy bien. Este pi radianes se cancela con este pi radianes. Y ya me queda en grados. Simplemente escoger 180. Hacer la operación. 180 dividido 2. 180 sobre 2. Igual a 90 grados. Y hemos aprendido a convertir en radianes en grados. Ahora, el último tema de hoy. Recuerden que nosotros estamos realizando este módulo de una forma intensiva. Y esto era lo que se trabaja en tres semanas. Entonces, vamos a trabajar el último tema de hoy. Voy a ir para otra capa. Lo vayas. El primero son el teorema de Pitágoras. Esto ya lo conocemos. Es muy fácil para nosotros. Creo yo. Pues es muy simple. Teorema de Pitágoras. Ah, bueno. Esto es para triángulos rectángulos. Todo lo que vamos a hacer en este resto de clases es para triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo son todos aquellos triángulos que tienen un ángulo recto. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. O sea, que mide pi medios de radianes para que se vayan familiarizando. ¿Listo? Cuando tengamos un ángulo recto se puede utilizar el teorema de Pitágoras. De resto, hay otras que vamos a ver en la otra sesión, en la otra clase. Bueno, el teorema de Pitágoras. Esta es la hipotenusa. Vamos a llamar hipotenusa. Cateto mayor y cateto menor. Entonces, cateto 1 mayor, M mayúscula. Y cateto menor, M minúscula. Usted le puede poner letras, puede decir que este es A, que este es B y que este es C. ¿Listo? Y más fácil así. Entonces, el teorema de Pitágoras me establece que el área que se forma... Yo lo voy a hacer aquí un triángulo chiquito. Que el área del cuadrado que se forma en la hipotenusa, este cuadradito que se forma acá. Un cuadrado. Esta área, entonces esta área 1, es igual a la suma de los cuadrados que se forman acá. De este área 2 y de este área 3. Eso fue lo que se dio cuenta Pitágoras. Que el área 1 siempre le da igual a la suma de las otras dos áreas. Área 2. A ver, el área 1 es igual al área 2 más el área 3. ¿Listo? ¿El área cómo se da? ¿El área de un cuadrado? Si esto mide A. Esto también tiene que medir A. Entonces sería a la 2, siempre. Coger el lado y elevar el cuadrado. Así se da el lado de un cuadrado. Entonces, simplemente, si usted tiene un serial, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto mayor al cuadrado más cateto menor al cuadrado. Esa sería la relación. O si la utilizamos en función de letras A, B y C. Mire, este que la hipotenusa sea C, este sea A, este sea B. Entonces tengo que C a la 2 es igual a A a la 2 más B a la 2. Ese es el teorema de Pitágoras. Pero, ¿yo cómo lo utilizo? Yo necesito saber los valores de los lados, no de las otras áreas. Entonces le saco raíz. Entonces aquí, para encontrar C, simplemente es la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. ¿Listo? Así encuentro el valor de la hipotenusa. Si usted necesita el valor de un cateto, pues pase a restar a los otros lados. Entonces obtengo que A a la 2 es igual a C a la 2 menos B a la 2. Entonces, de la misma forma, saquele raíz. A es igual a raíz de C a la 2 menos B a la 2. Y de la misma forma, B es igual a raíz de C a la 2 menos A a la 2. Yo lo voy a hacer de una forma práctica para que usted lo identifique ya. Listo. Por ejemplo, si este mide 3 y este mide 4. Entonces le piden hallar cuánto vale este lado. Si esto es un triángulo rectángulo. Entonces, ojo. Si yo vaya a la hipotenusa, la relación es positiva. Observen aquí que siempre es A a la 2 más B a la 2. Cuando vaya a la hipotenusa. Pero cuando vaya a hallar un cateto, tenga presente que debe ser negativo. En este caso, vuelvo y reitero, como vaya a la hipotenusa, es positivo. Entonces obtengo que L es igual a la raíz cuadrada de 3 a la 2 más los números que hayan acá, le vamos al cuadrado, más 4 a la 2. Es decir, 3 a la 2 es 9. 4 a la 2 es 16. Entonces me queda igual a raíz de 25. Y raíz de 25 igual a 5. Quiere decir que ese lado vale 5. Ahora vamos a ver otro, vamos a hallar un cateto. Supongamos que este valga 10. Que este valga 6. Y que me piden, bueno, cuánto vale ya este lado. Que puede ser Y, X, no importa la letra. Ahora, observen que es un cateto. Perdón. Entonces debo, como es un cateto, la relación es restado, pero es la misma forma. Entonces, L es igual a la raíz cuadrada. Empiece siempre por el mayor, entonces 10 a la 2. Entonces, como no es la hipotenusa, la hipotenusa es 10 sin un cateto. Entonces aquí la relación es restada. Entonces menos. El otro lado, 6 al cuadrado. Observemos aquí, raíz cuadrada. 10 a la 2 me da 100. Menos. 6 a la 2 me da 36. Entonces esto me queda igual a raíz de 100 menos 36 me da 64. Y raíz de 64 me da igual a 8. Entonces, si estamos hablando de metros, 8 metros. Si estamos hablando de centímetros, 8 centímetros. Entonces, si yo le coloco aquí que esto mide 10 centímetros y esto 6 centímetros, de ustedes respuesta me tiene que colocar 8 centímetros. Y así aprendimos a utilizar el teorema de Pitágoras. Voy a hacer el último ejemplo para que vean que L también puede estar aquí. Digamos que este es otra, este es, no, me lo voy a inventar, 50 y que este es 100. ¿Listo? ¿Cuánto vale L? L es igual a raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Ojo, en la calculadora lo debes poner entre paréntesis para que no vaya a tener error en la calculadora. En la calculadora tienes que poner paréntesis. Probe, discúlpeme, ¿por qué es menos? Porque es un cateto, estoy encontrando, es un cateto. Observe que la hipotenusa es 100. Entonces, cuando encuentre un cateto es menos. ¿Listo? Sí, listo. Vale, entonces voy a hacer la operación. Raíz cuadrada, abre paréntesis. 100 al cuadrado menos 50 al cuadrado, estoy haciendo la operación, cierro paréntesis, igual, 86.6. ¿Listo? Entonces, si hablamos que esos son centímetros o metros, por ejemplo, si son metros, aquí la respuesta es 86,6 metros. Y así aprendimos a utilizar el teorema de Pitágoras. Por último tema de hoy, ya que está muy extenso el video. Las razones trigonométricas. Entonces voy a utilizar la última ventana. Las razones trigonométricas. Editor de capa. Listo. Razones trigonométricas. Recuerden que usted va a tener el video de apoyo para que pueda, con base en el realizar ahora los cuises. Listo. Razones trigonométricas. También se utilizan en triángulos rectángulos. Entonces voy a tratar de graficar un triángulo rectángulo. De cualquier forma. Yo estoy intentando que usted vea que puede ser de cualquier forma que esté el triángulo. Sino que usted le dé vueltas. Me voy a parar en uno de sus ángulos internos. Puede ser este. Puede ser este. Voy a trabajar con este. Y no importa cuál. Lo va a llamar. Teta. Lo puedes llamar alfa. Pero se recomienda. O se aconseja siempre poner letras del alfabeto griego para representar los ángulos. Entonces siempre hablamos de teta como un ángulo. Alfa como un ángulo. Muy bien. Vamos a llamar a este cateto. El que esté al frente. Lo vamos a llamar cateto opuesto. El que esté al frente. Y el que esté al lado del ángulo lo va a llamar cateto adyacente. Simplemente tengo que tener en cuenta eso. Identificar. Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Y el cateto adyacente es el que está conformando el ángulo. Y el otro es la hipotenusa. Y las relaciones de los lados son las que se llaman las razones trigonométricas. Entonces. A el seno teta. Le pusieron nombre y todo. Seno teta. Va a ser igual. Opuesto. Ese es ese cateto. Cateto opuesto. Sobre hipotenusa. Siempre. El coseno. Cateto adyacente. Sobre la hipotenusa. La tangente. Es el cateto opuesto. Sobre el cateto adyacente. Y las otras que son cotangente. Secante y cosecante. Son las inversas de estas tres funciones. Por eso es que en la calculadora solo aparecen estas tres. Porque realmente solo necesitamos estas tres para solucionar los problemas reales. Los triángulos. Para solucionar los triángulos. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar estas tres relaciones o razones trigonométricas en la vida real. Entonces por ejemplo. Pues es la solución de triángulos. Por ejemplo. Yo siempre hago el de la. Listo. El de la. Lámpara. Una lámpara. Listo. Usted trabaja en una empresa donde le toca instalar. Instalar de esas lámparas. Listo. Y usted tiene que saber cuánto. Cuánto se gasta. De cable. Listo. Ahí lo puse muy grueso. Le están pidiendo entonces la longitud. Y les dan una distancia. Le dicen. Lo debe pegar. A. No sé. A tres metros de la base. Del poste. Y a una altura. Esta distancia le dicen que a una altura. Eh. Perdón. Formando un ángulo. De. 60 grados. Por ejemplo. No sé. Me lo estoy inventando. Entonces le piden. Determine la longitud del cable. Ah. Es un problema de la vida real. Donde puedo aplicar triángulos. Listo. Entonces traslademos el triángulo. 60 grados. Este es tres metros. Eh. Y me están pidiendo. Cuánto vale la longitud. Y a qué altura. Y a qué altura lo debo montar. Listo. Ah. Bueno. Entonces la longitud del cable. Entonces. Vamos a aplicar. En este caso. Vamos. Tenemos. Vamos a ver las tres. Seno. Seno. Teta. Que será igual. Seno. Teta. No. Aquí es seno de 60. El ángulo es. 60. Entonces seno de 60. Seno de 60. El seno desde acá. Yo sé que. Por definición. El cateto opuesto. Sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto de 60. Es Y. Sobre la hipotenusa. Que es L. Observen. De esa función. No conozco nada. No la puedo utilizar. Vamos a utilizar la otra. Coseno de 60. Es el adyacente. Es 3. Sobre la hipotenusa. Sobre L. Observen. De aquí. Puedes despejar L. Entonces. L. Es igual. Cambio. Cambio de la deposición. A 3. Sobre el coseno de 60. Lo hago en la calculadora. Ojo pues. L es igual a 3. Dividido el coseno de 60. 3. Dividido. Coseno de 60. Igual. Y me da 6. 6. Entonces ya sé que L vale 6 metros. En la calculadora lo hice. Ahora Y. Vamos a ver tangente. Tangente. Tangente de 60. ¿A qué va a ser igual? Tangente de 60. Es opuesto. O sea Y. Sobre el adyacente. O sea 3. Ah. Y aquí puedo despejar Y. ¿Cómo? Pasando el 3 aquí a multiplicar. Entonces Y es igual a 3. Tangente de 60. Opero. Y obtengo. Entonces que Y es igual. Voy a hacerlo en la calculadora. 3. Tangente de 60. Igual a 5.2. Entonces. Encuentro acá un valor de Y. De 5.2. En este caso estamos hablando de metros. Listo. Entonces ahí aprendí a utilizar. La tangente y el coseno. Listo. Voy a plantear simplemente en una situación. ¿Cuál era? La del. ¿Cómo se utiliza el coseno? En situaciones donde tenga un triángulo. En el cual tenga el ángulo. Vamos a. Decir por ejemplo que este sea de 30. De 30 grados. Listo. Que me piden esta distancia. ¿Cuánto vale este? Listo. Y que me den esta distancia. Por ejemplo. Que este. Que este. Hipotenusa valga. 50 metros. ¿Cuánto vale L? Entonces acá. Coseno. En este triángulo. Todo es con base. En los triángulos. Coseno de 30. Ojo. El coseno es. Recuerden. Adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería L. Que es el adyacente. Sobre la hipotenusa. Que es 50. Entonces de aquí. De acá yo puedo despejar L. ¿Cómo? Pasando de 50 a multiplicar. Entonces L es igual a. 50. Por coseno de 30. Opero. Opero en la calculadora. Yo obtengo un valor de L. De 50. Por. Coseno de 30. Yo obtengo un valor de 43,3. Entonces si es 6 metros. Entonces usted tiene que poner las unidades. 43,3. Metros. Bueno mis queridos educandos. Ese es el tema de hoy. Vamos a proceder entonces ahora. A hacer un taller. Un pregunta. O una. Un foro de preguntas. Voy a parar el video ya. Para que no quede tan extenso. Un instante. Detener la grabación. Detener la. Detener la grabación. Sebastián. B Gracias.